La buena novena ya Ah Es un monstruo Es un monstruo Me decía ya Un humano hace lo que hace Baito Si pudiera Que lo diste La unidad Oiga Con Viernes y yo voy a hacer un combo así yo lo apretó ahora este es el más heart-breaking en el mundo es mi chico desde DRDR ¡Vamos, Caribe! ¡Diablo! ¡Qué digrazo! ¡Diablo! 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 Chao Bet mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Qu Physics y yo no se que le digo que que es una cosa que le digo hey Rima, baby, hey Rima esos cuentos ricos y le digo otra cosa viste Rima, si yo lo sabe los guajos uno tiene una anemia ¿anemia? tiene como... y hay un 2-0 para mi casa, pero me convence el pajetino al final yo estoy corriendo yo le pregunto, él se levantó y me dijo, bueno, yo no me hizo valor me tiró el asunto y me dijo, bueno, pero este tipo me hizo malo me hizo nada, mi mamá está parado, déjame tirarle tranquilo no pasa nada los próximos aquí tenemos que ir a la noche ya 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 Pirate chip no, pirate chip no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.